de cómo ser superhéroes y es que estoy hoy con dos mujeres, unas super chicas, unas super mujeres que se han dedicado a salvar las vidas y no de cualquiera, sino de los animalitos, de esos seres indefensos que no tienen voz, pero que tienen por supuesto sentimientos y que tienen cómo también demostrar esas emociones. Uno sabe cuando están tristes, saben cuando tiene hambre, saben cuando está molesto, pero simplemente nosotros como seres humanos a veces nos volvemos, uy es que decirnos animales sería realmente una ofensa para los animales, porque ellos son amor puro e incondicional y nosotros realmente podemos llegar a ser bastante deshonestos con estos animalitos que nos dan todo y por eso hoy estas dos mujeres las catalogamos como nuestras superhéroes, nuestras super heroínas y es porque están trabajando por estos animalitos que quedan en la calle, que quedan en situaciones de indefensos, con su salud en muchas ocasiones comprometidas, con hambre y ellas están ahí listas para cuidarlos tanto a perros como a gatos, así que quiero saludar a Adriana Marcela Corzo, que es nuestra médico veterinaria, bienvenida al café de la mañana, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Y tenemos también a María Isabel Rey, que es pues una mujer que también está ahí, voluntaria, buscando cómo pues poder salvar la vida de estos animalitos, así que María también bienvenida a nuestro café de la mañana. Gracias, muy amable, gracias por la invitación. Bueno, pero para que ustedes conozcan cuál es el trabajo que hacen estas dos mujeres, pues aquí hemos preparado una nota para que sepan cuál es el día a día de estas super heroínas. Día a día se conocen casos de maltrato animal en Bucaramanga y su área metropolitana, personas inescrupulosas que atentan contra la vida de estos pequeños que sólo buscan un poco de amor. Oriente Noticias reportó hace unos días el caso de Coqui, un perro de 18 años que fue maltratado brutalmente. Él es Coqui, como cariñosamente lo llaman. Es un perro que fue rescatado con graves heridas en su rostro y que le comprometieron gravemente uno de sus ojos. A raíz de eso tuvo una infección, pues, y tuvo también pérdida del ojo. Mientras ocurren estos casos, también hay personas que día a día luchan por proteger a estos animalitos de cuatro patas de quienes quieren hacerles daño. Ella es Adriana, una cuidadora incansable. Su profesión de médico veterinaria o tecnista la enamoró profundamente de estos seres de luz y desde hace cinco años se dedica a rescatarlos y a darles todo el amor que se merecen. A través de las redes sociales veo los casos y yo le escribo directamente a la persona que yo me hago cargo el animalito. A ver, cuidado, que me hago cargo el animalito y pues me encargo de todo los exámenes, del tratamiento, me encargo las esterilizaciones. Por fortuna, en este camino ha encontrado más personas con sus mismas convicciones. Yo empecé sola, con mi familia, mi familia es el centro, es las personas que me apoyan, mi esposo, mis papás. En el transcurso de estos cinco años he conocido varias animalistas, pero con la que trabajo directamente es con dañalumarina, de la página Soy Animal. Actualmente tiene más de 60 perros y 120 gatos, pero el dinero no le alcanza como ella quisiera. Ellos solamente comen pepitas los días domingos. Los demás días ella se dedica a hacerles una sopa de leña para que puedan comer. Esta sopa contiene harina de trigo, contiene mogolla, arroz partido y una proteína. En este caso siempre utilizamos menudencias de pollo. Eso comen ellos. Comen una vez al día. Adriana sabe que la mejor recompensa es el amor incondicional que le brindan. Es un amor que uno encuentre en cualquier lugar. Los animalitos, sobre todo los más maltratados, son los que son muy agradecidos con nosotros. Hoy necesita manos, voluntarios que quieran apadrinarlos, que los visiten y que les lleven comida, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Y estas dos mujeres se merecen un fuerte aplauso. Realmente esta labor es increíble. Además que lo hacen sin ánimo de luz y ya ustedes estaban viendo. Y mira, hay algo que como seres humanos no entendemos y si bien en diciembre es la época donde más perros se regalan, porque vamos a tener un perro al niño porque lo pide de Navidad y qué lindo. Pero resulta que cuando le hacemos este detalle, se nos olvida que el perro va a vivir, si por mal que le vaya, 10 años, ¿verdad? Pero puede estar entre 15, 16 años, de acuerdo también a la calidad de vida y a la raza del perro, que los perros, pues como son niños, así como si tú dejas a un niño chiquito en la casa con un par de colores, te pinta toda la pared, pues a los perritos si los dejas solos y no los estás acostumbrando en el paso a paso, pues te pueden morder los zapatos, te pueden morder de pronto la pared, pueden arañar un poco los muebles y van a hacer ciertos daños, ¿verdad? Que los perritos tienen hambre, que a los perros hay que sacarlos a pasear, que a los perros hay que tener cuidados, hay que vacunarlos, hay que llevarlos al médico veterinario, en fin, que es tener una vida en casa y que es exclusivamente tu responsabilidad. Exactamente. Y lo triste es que no dejan, no solamente quedan los perritos criollos en los refugios, sino también perros de raza, que quedan también ahí, porque es que, ay, no, es que ya no puedo tenerlo, me di cuenta que definitivamente es muy grande y que mejor ya no, entonces tome, lo echo para allá y que esta persona se haga cargo, que mire a ver si el perro no muere, eso ya no es mi problema. Exactamente. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo hacer para que mujeres como ustedes que tienen a cargo más de 100 perros, más de 100 gatos en el refugio, pues puedan recibir ayuda por parte de los ciudadanos que amamos los animales? Pues las ayudas pueden ser retribuidas de diversas formas, porque hay gente que, digamos, no cuenta con recursos, pero lo puede hacer con mano de obra, asistir a nuestras instalaciones, ayudarnos con todo el tema de aseo, alimentación, bañar los perritos, hay otra gente que quizás no cuenta con el tiempo, pero nos apoyamos en redes sociales, nos ayudan a rotar los casos, a rotar las foticos, hacer el filtro de una buena adopción, porque no es solo tener el perrito y pensar en, voy a darle una adopción, pero a cualquiera tampoco es la idea, no es, la idea no es cualquiera, sino una persona que realmente lo quiera tener, porque para tener un juguete, pues me compro un peluche con pilas que no, no haga daños, no brine, no coma y no afecte, para esa gracia pico un peluche. Mauricio, ¿de dónde nace este, este amor por, por cuidar de los animales? Bueno, eh, la verdad es algo que nos inculcaron desde casa, siempre he dicho que, que ese amor nace desde la casa y por eso invito a los padres de familia para que le inculquen a sus hijos este amor, esta protección, hacen de, de hacer de sus hijos seres más benevolentes, más conscientes, no solamente somos la, la única especie en este mundo, también están los animales, y bueno, pues en mi caso, eh, conté con mis padres, con mis tías, con mis hermanos que me inculcaron ese amor, y pues ya llevo cuatro años vinculada al colectivo Soy Animal, de doña Luz Marina Carrillo, que es la líder animalista en pie de cuesta, ella no pudo acompañarnos hoy por quebrantos de salud, entonces, eh, les pide una disculpa, yo estoy aquí pues representando el colectivo de ella, y bueno, llevo cuatro años vinculada, eh, siempre pues he estado muy activa en la parte de rescate de animalitos, también tengo muchísimos animalitos en mi casa, entre perros y gatos, eh, alrededor de 17, wow, y bueno, aparte pues también alimento, eh, contribuyo alimentando perros y gatos que he rescatado y que he dado en adopción, pero pues muchas veces las personas, a pesar de que son idóneos, porque son personas que les pueden dedicar tiempo, amor, cariño, cuidado, a veces no cuentan con los recursos para alimentarlos, entonces, con el colectivo, pues, les eh, contribuimos con esa parte de darles alimento. Eh, ¿cómo pueden colaborar? Bueno, pues, doña Luz Marina, como muchos la conocen allá en pie de cuesta, ella tiene un punto de baloto, que es dos cuadras, una cuadra, perdón, abajo del parque principal, ella no maneja cuenta de ahorros, ella, pues, es más eh, tradicional, entonces, ella dice que cualquier colaboración pueden acercarse allá directamente, pueden darle en especie, porque, pues, lamentablemente, se tergiversa a veces cuando dan dinero, empiezan a juzgar, empiezan a decir, entonces, ella dice que ella prefiere que le den en especie, ya sea alimento, eh, por decir, vacunas, eh, no, mira, con X veterinario, puede ser con la doctora Adriana, así es mucho mejor, eh, voy a cancelarle estas vacunas, o voy a cancelarle dos esterilizaciones, porque es un tema que realmente, eh, es crucial para evitar los casos de maltrato y abandono que se vienen presentando en Bucaramanga y su área metropolitana, y por eso insistimos a la comunidad en que esterilice, si nos pueden donar donas, eh, esterilizaciones, mucho mejor, eh, si lo pueden hacer con la doctora Adriana u otro veterinario, perfecto, entonces, esa es la manera de ayudar, ¿no? Así es. Eh, que nos puedan hacer donación en alimento, si lo quieren hacer en efectivo, perfecto, pero igual, como decíamos con la doctora Adriana, cualquier manera en que puedan colaborarnos, eh, a ella, por lo menos, la doctora Adriana es un pilar fundamental para nosotros, porque no siempre podemos tener las mascotas en nuestras casas, uno encuentra rescatados y a veces ya en la casa le dicen a uno, ya no más, no hay espacio, no es saludable tener tantos animalitos en casa, entonces, la doctora Adriana, pues, que tiene un espacio más amplio, ella nos recibe, de hecho, ayer nos recibió una perrita que dejaron a punto de parir, porque está a punto de parir, está embarazada, la dejaron en pleno parque principal, y pues, no sabíamos a quién recurrir, la verdad, y pues, como ella es nuestro ángel con el albergue, ella fue la que nos la recibió y la perrita está allá, está muy bien, sabemos que con ella va a estar bien, pero igual la idea es, eh, una vez ya tenga sus perritos, ya esté el proceso de recuperación, conseguir un un hogar idóneo, no solamente para sus hijos, sino también para para ella, que es lo fundamental, poder reubicarlos en un buen hogar y esterilizarla, ante todo. Adriana, no, yo voy a estudiar veterinaria, porque me voy a volver multimillonaria, le voy a sacar plata, mejor dicho, voy a ser la mejor veterinaria y ahí van a llegar todos y van a tener mucho dinero, pero resulta que te dices veterinaria es precisamente para ayudar a los perritos en condición de calle, y de hecho, aquí hay un caso que no está en adopción, es tan específico, porque pues ya estuvo con ella desde muy chiquita, pero que es simplemente la muestra de muchos de los perros que tienen en los dos refugios. Exactamente, ella es la muestra del abandono, ella la Jaron, bueno, estaba bebé, entonces la persona que la rescató se encargó de hacer todo el trámite de alimentar la punta de teter y todo, entonces hay muchos perritos en nuestro refugio, las personas que nos quieran de esto ir a visitar, las personas que nos quieran colaborar, ayudar, de cualquier manera lo pueden hacer. Teléfonos. Exactamente. ¿Qué número de teléfonos podemos dar para que la gente pueda llamarlas y dar su colaboración? Pues está el mío, que es el, lo puedo decir? Claro que sí. El 315-7484-526. Otra vez, para que lo podamos poner en nuestro banner, 315. 315-7484-526. 7484-526. Sí, 5. Ahí pues no siempre estoy como en línea para poderles atender todas sus llamadas, pero sí me pueden dejar mensajitos porque la labor con los animales repercute demasiado tiempo, entonces a veces estoy, como vieron en el video, haciendo la sopita de los animales o de los perritos, que ellos se alimentan solo de sopita. Los domingos hacemos el esfuerzo de darle concentrado pues porque los recursos no son suficientes y nos pueden colaborar con concentrado para perritos, con el concentrado de los gaticos, entonces me dicen yo voy hasta cualquier lugar para recoger las donaciones o si alguien tiene algún caso con su mascota que de pronto no tenga recursos, me puede escribir, me comenta el caso y yo pues le puedo dar una orientación a pues qué hacer con su animal para que no siga enfermo. Vale, pues me gusta esto. Ojo, este número de teléfono no es para que si usted tiene en casa un perrito y dice, ay no, es que yo como que ya estoy pensando en no tener un perro, lo voy a llamar y lo voy a dejar allá. No, los perros son para tenerlos hasta que ya Dios diga, no más, se murió y que duele obviamente un montón, pero que tuvo muy buena vida con su amo. Lo contrario, la idea es que ustedes puedan llamar y puedan dar sus donaciones. María Isabel, un número de teléfono para que ustedes también puedan recibir. Es el número de doña Luz Marina, nuestra líder animalista. Bueno, igual quiero recalcar que dentro del grupo también somos varias chicas, no soy la única, somos varias voluntarias. Está también Saldrita, que no pudo entrar, pero que ella pues vino aquí a acompañarnos, ella está afuera apoyándonos y somos varias, somos alrededor de siete chicas que estamos desde hace cuatro años trabajando voluntariamente. Exactamente, pero pues igual el número de la líder es el que voy a dar, que es el de doña Luz Marina, es 315-469-8243. O al mío personal también, que es 315-222-5137. Muy bien, ahí están los números telefónicos para que ustedes puedan también hacer el contacto con estas mujeres y si tienen la capacidad de adoptar alguno de estos animalitos, bien sea gatos o perros, pues puedan comunicarse con ellas y hacer feliz a un animalito. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y esperamos realmente que sean muchas las llamadas que puedan recibir y que puedan no solamente adoptar, sino también ayudar y contribuir con esta bonita causa. Gracias.